El talento rebosa dentro de este jugador, tanto tiempo dando todo para ser el mejor. La estrella de Serin con una gran ambición para conseguir el campeonato, siendo superior. Denominado la luz con el dorsal número 10, fue forjado en las calles de Los Ángeles. Hoy la generación debe inclinarse ante él, ya que ninguno de los cinco le pararon los pies. Kagami como nombre y ganar es el motivo, con elegancia marca el dribbling avanzando en el camino. De carácter agresivo sin olvidar el peso de su anillo que simboliza el lazo con Tatsuya, quien era su amigo. Empezamos por Tiesel, primero en enfrentar, en un partido amistoso pero lograron ganar. El camino de este atleta no hace más que comenzar, el inicio del campeonato para nuevos retos encontrar. Desde Los Ángeles donde todo aprendió, hasta convertirse en otro jugador. Una bestia sobre el terreno de juego y nadie en el mundo le va a poner freno. Desde Los Ángeles donde todo aprendió, hasta convertirse en otro jugador. Una bestia sobre el terreno de juego y nadie en el mundo le va a poner freno. El segundo en la lista, él era Midori Man, rey de las distancias encestando cada vez que tira. Kagami saltó y logró ponerle la mano encima, manteniendo la esperanza del equipo con vida. El siguiente obstáculo, ahomine la estrella. En este duelo de titanes no existe la tregua, el duelo de las zonas, los errores no perdonan. Con la mirada te presionan y uno conocerá derrota. Mirada fija en el pivot, Murasaki vara. La botella se convierte en un campo de batalla. Kagami sigue de frente y él no se para derrotando a Tsushi con su poderoso air walker. La última piedra era Kashi, el capitán. No le dio opción ni tiempo a respirar. Pero como siempre Kagami tenía un plan. La luz engrandeció en la sombra para finalizar. Desde Los Ángeles donde todo aprendió, hasta convertirse en otro jugador. Una bestia sobre el terreno de juego y nadie en el mundo le va a poner freno. Desde Los Ángeles donde todo aprendió, hasta convertirse en otro jugador. Una bestia sobre el terreno de juego y nadie en el mundo le va a poner freno. Este es el camino que él ha recorrido. Su dúo con Kuroko no puede ser vencido. Avanzando juntos como Luz y Sombra en Seirín. La estrella entra en juego y no se va a rendir. Fuerza desmesurada, aplastando a todo rival. Que se meta en medio sin ni siquiera dudar. El espíritu de Playmaker le va a acompañar ganando cada partido por orgullo y amistad. Concentración a tope para dejarle en jaque. Reverso pinta crossover y un espectacular mate. La grada se levanta si éste sale a la pista. Velocidad frenética inalcanzable a simple vista. Empieza el contraataque, liderado por él. Defendido por muchos pero quieren apoyarle. Kuroko se encarga de darle protagonismo. Aunque si entra en la zona este ya no es el mismo. Desde Los Ángeles donde todo aprendió. Hasta convertirse en otro jugador. Una bestia sobre el terreno de juego. Y nadie en el mundo le va a poner freno. Desde Los Ángeles donde todo aprendió. Hasta convertirse en otro jugador. Una bestia sobre el terreno de juego. Y nadie en el mundo le va a poner freno. Una vez más, ¿no? Yo, yo. Y ya es otro vídeo que llega a su final. No olvides darle like, suscribirte y comentar. Vosotros sois la fuerza que necesito pa' avanzar. Somos uno y ninguno nos va a derrotar. ¡Suscríbete al canal!